La producción de alimentos constituye un tema de seguridad nacional. Así lo corroboraron las autoridades del territorio durante un encuentro con directivos de la Delegación Provincial de la Agricultura, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Industria Alimentaria, de la Cadena Cubana del Pan, entre otros organismos, encargados de garantizar la alimentación de los cienfuegueros. Existe la pregunta, ¿por qué en tal asentamiento no se lleva huevo? No, eso tienes que producir tú, la gallina, y siembra tú el maíz, y siembra lo que vas a dar la gallina, y tienes tus huevos. ¿Como siempre fue? Entonces esos son temas que nosotros, en medio de todas las complejidades y todos los asuntos, hemos estado razonando y atendiendo, y les aseguro que es el principal asunto que nosotros trabajamos de la dirección del gobierno en el partido, en la provincia, para lograr producir más alimentos para el pueblo. Sin producción de alimentos no tenemos soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Potenciando un nivel de cultivo que garantice la alimentación de la población en los días de cierre del año, como boniato, calabaza, tomate, col, frijol y maíz, y hortaliza de hoja. Seguir trabajando con las áreas de desarrollo, con las nuevas áreas de desarrollo y el polo productivo de Oquita, aumentando altos niveles de siembra, y poner en explotación alrededor de 10.000 hectáreas, de las 30.000 que están ociosas hoy, que están disponibles a la entrega. Potenciar el trabajo, que esto es fundamental con los productores, que hoy realmente reconocemos que no están bien atendidos por las bases productivas de nosotros. Autoabastecimiento, mayor gestión y compromiso, son palabras que se imponen en el contexto actual. Tenemos el reto de llegar de a cada campesino, a los casi 20.000 asociados que tiene nuestra organización, y de hacer una contratación objetiva, campesino a campesino. Ahí responsabilizamos a las organizaciones de base, a la junta directiva, a la asamblea, a los campesinos, sus familiares, para que esta contratación nos quede con la calidad que requiere, y para así poder distribuir, ya una vez hecha la contratación con esa calidad, que las producciones lleguen al polo lo más fresca posible. La falta de combustible frena sin dudas el empeño de las formas productivas, pero alternativas hay y tenemos que aprovecharlas. El pepino mío no se vendió más de 10 pesos a la libre. Mi boniato hoy en día, y vayan, ya te digo, pueden ir a hacer la encuesta, no sale por arriba de 15 pesos. Y eso es lo que hay que buscar, porque el pueblo tiene esa insatisfacción de que el producto está en la tarima, pero hoy todo el mundo no tiene la adquisición de llegar allí y comprar, porque no le entra la plata necesaria. Y entonces los niños te piden, pero si tú tienes, eso es un dolor. Yo, ya te digo, nunca llegaría a vender a esos precios que yo estoy viendo por ahí exagerados, una calabaza hasta en 240 pesos. Eso, ya te digo, eso no es ética para los que producimos. En otro momento, directivos de la industria alimentaria y de la cadena cubana del pan hablaron de una mayor estabilidad en la producción del demandado alimento. Hoy la empresa está prestándole a la población, no a toda, pero a una parte de ella, producciones cooperadas con Mipime, que esto se está realizando desde el mes de octubre y en lo que está transcurriendo del mes de noviembre, se ha estado poniendo esto en las ofertas y comercializaciones en dos puntos de venta fundamental, la panadería dulcería La Ceiba y la panadería de vegas en la calzada. También, a partir de suministros de harina con un alto costo, se ha estado, con niveles no representativos y no de satisfacción a toda la población, se ha estado vendiendo pan de 200 gramos liberados, al igual que la empresa cubana del pan. La Pared de la Provincia hoy produce, con niveles de satisfacción todavía no adecuados, que no lleguen a suplir la demanda, pero ha habido una recepción de estos productos muy positiva por la población, a pesar de que estamos hablando de productos que no tienen nada que ver con los precios que teníamos, panes de 60, 70 pesos. Si bien faltan insumos materiales indispensables, incluso fuerza de trabajo, deben imponerse la creatividad, la organización, la calidad humana y el control para llevar la comida a la mesa de todos los cienfuegueros. Liz López García, Notisur.